Calmen, calmen, hoy si que te doy la cara, mírame bien chula, un beso y un abrazo te envío. Calmen, calmen, hoy si tú te vas, te llevarás mi corazón, y yo sin ti, cuando se volví a un feliz. Si tú te vas, nunca te podré olvidar, me quedo aquí, solo pensando en ti. Si tú te vas, ahora me volverás, un día más, no podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mal, nadaré sin descansar, esperando tú llegar. Ahí es que estoy, invadidándome al final, y me da miedo pensar, que algún día llegará, si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas, no calmen, no te vayas. Si tú te vas, se me irá todo el calor, y yo sé que, nunca he encontrado otro igual. Si tú te vas, si tú te vas, el dolor me comerán, un día más, no podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mal, nadaré sin descansar, esperando tú llegar. Y es que estoy, imaginándome al final, y es que estoy, imaginándome al final, y me da miedo pensar, que algún día llegará, si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Mis lágrimas hacen un mal, nadaré sin descansar, esperando tú llegar. Y es que estoy, imaginándome al final, y me da miedo pensar, que algún día llegará, si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. No te me pongas triste, Carmen. Gracias. Gracias. Obrigado. No.